¿Sabéis eso de que la curiosidad mató al gato? Bueno, vamos a probar la app Randonautica Es de día, son las 2 y pico de la tarde Y vamos a ir con buenas intenciones Así que vamos a ver si es verdad o no Porque la verdad me pica muchísimo la curiosidad Y dicen que la regla de oro es que no pienses en cosas malas Así que yo creo que si no pensamos en cosas malas Pues no va a pasar nada Pero bueno, llevamos precauciones con nosotros Vamos a estar en el coche Y pues eso, deseando suerte Bueno, ya estamos en el coche Y como os dije, esto no lo hagáis desde casa Así que yo todavía no la he descargado Vamos a conducir un rato Fuera de por lo menos nuestro barrio Y entonces ahí ya la voy a descargar Y veremos a ver qué pasa No robes, no traspases No dañes propiedad, bla 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 Todos tus datos son anónimos Y nada es compartido con otros Con nadie Todas las localizaciones que mandas Se borran después de 24 horas ¿Qué hacemos? Set your intention Ok, now, this, this You need to think Before you embark on your adventure Take a moment to set an intention for your trip Here we see the wild void in this natural habitat Oh, great on a park Ok, let's go Bueno, pues está a 4 minutos la localización Vamos a ver Bueno, estamos a punto de llegar Bueno, su palabra era destrucción Y yo no sé si esto será La camioneta esta Bueno, está bastante jodida Llena de Y se ve que nadie la ha utilizado mucho tiempo No sé ¿Cómo te sientes? Fine ¿Sure? Yeah, it's daylight So I'm okay Beautiful, eh? Yeah Divide scary things T-O-T-K What's that? Isn't that where you found out about this? TikTok T-O-T-K T-O-T-K Yeah The sound of clock makes T-O-T-K T-O-T-K Bueno, os explico un poco. Pues, yo lo que tenía en mente era saber si estoy haciendo bien al estar con él, al elegirle a él como compañero de vida. Mentirosa. ¿Cómo que mentirosa? Entonces, esa era la intención que yo llevaba, encontrar una señal de que estoy como en el camino correcto. Y no sé. Hemos encontrado la valla esa que ponía toc. No sé. El único sentido que le encontramos es como si fuera un reloj, tic-toc, tic-toc, como, no sé. Lo que significa que el tiempo está saliendo. Me maté rápido. Entonces, no sé, si le encontráis algún sentido que yo no lo he visto, por favor, dejadlo en los comentarios. Y bueno, ahora vamos a la siguiente localización y esta vez es su turno. Bueno, ahora vamos a probar. Bueno, y la tercera localización nos está trayendo aquí. Y que esto es una zona un poco más marginal, por así decirlo. Yeah, left. Y no sé. No, no, da muy buen rollo esto. Bueno, pues la tercera localización ha sido un poco feil porque estaba como en propiedad privada, en el jardín de alguien. Pero lo que hemos podido ver es que era como una casa en un árbol. Pero eso, no, obviamente no vamos a saltar ahí al jardín de alguien. No, pero no era un jardín. Hay un jardín, y luego hay un jardín de alguien de alguien. Y hay algo en el que no puedes obtener acceso. Vale, estaba el jardín de alguien Otro jardín Y esto estaba justo en el medio Pero claro, no podíamos acceder a ello Así que no Lo único, un poco así que hemos visto raro Ha sido un gato negro Nada más llegar Haciendo popo Y bueno Él, su intención Era saber si está haciendo bien Con su carrera Si está en el lugar ¿Adecuado o no? Pooping cat I guess that's my answer ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...unless... ...Chez? What's that? I wonder if somebody's down there ...Chez? 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 There's not really something we can open I don't think I can't open it Hello? Huh? Hello? Help me! ...Chez? I don't fancy opening that up there No I also don't want to make too much noise so people know who can hear and see that we're here Too late ...I can't open it Well 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 This last one A little more interesting Well We've discovered a very beautiful park with a one side and well that 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 that's the truth I don't know I don't know what's inside but I've been trying to get to investigate First because there's people here and 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 the second because everything was quite oxidized so it happened to be infected or I don't know I don't know I don't know what was that I don't know 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 anything I don't know I don't know it's a nice park yeah it's a nice park yeah it's a nice park so well that's been our first experience with this app a 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 de día y con alguien y tal, bueno, pues es interesante para pasar el rato, porque la verdad se nos ha empezado un par de horas así rápidas y bueno, hemos descubierto sitios interesantes y eso, pero no los recomendaría ni por la noche, ni solos, ni nada raro, ya no solamente porque por la noche pueden pasar, tienes que saber lo que es, sea por la APA o no sea por la APA, así que mejor no hacerlo por la noche, y bueno, pues eso. Bueno, pues como siempre os dejo todas mis redes sociales en la caja de información, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.